...su papá de un cáncer muy terrible y ella solo quería tener un hijo pero no podía, no podía y una noche dice que le pidió al señor que le trajera un hijo porque de verdad que ella necesitaba darle a alguien todo ese amor que tenía y que no le podía dar a su hijo bueno, pasaron los años y ella se olvidó de eso y un día estábamos conversando con su hijo Santiago de Tres y yo le pregunto a Santiago, ¿tú por qué decidiste venir acá? y dice, es que yo la vi llorando un día y ella pedía tanto que yo viniera que decidí venir acompañándola yo le vi, estaba aquí y ella le decía, ¿pero de dónde me miraste? yo te vi desde arriba y tú estabas llorando y me decías que viniera y yo, vine